Aquí va la segunda porque algo está pasando Hay mucho peleador que al gallo me está jugando Dicen que son desbando, hablando, freestyleando Ellos mandan a la buena cuando vamos caminando Apenas doy las patades, le encuentran los vainazos Muchachos no hago caso, a soldados rasos Aquí en barrio caliente la cobramos a batazo Ficción y realidad, usted es rapero bomberazo No necesito rap porque yo doy el campanazo De la pizza al papel, vamos a ver quién es el retraso Me siguen los pasos, les huele los fachos Me voy a desquitar, con la banda estaré sapo Para ganar de traba, yo mi hijo soy marihuana No me dicen rastafara y porque vamos carburando Un saludo para el gueto que la pasa cultivando Defiendo Pachamama, Pachamama siempre al mando Buscar la independencia, el progreso ya del barrio Ese mismo barrio donde nacieron sicarios Nuevos serán varios, hoy es diferente Escúcheme mi gente, le robo dos minutos Y de rap estén pendientes, somos el movimiento Reconstruyendo mentes, historias de barbería Esperen próximamente que los tombos ficticerdos No salen al oyente cuando pinten, canten baile No se visten diferente, ya no habrá silencio Escuridad de estar pendiente, saludo para el sano Putty dealer delincuente, cada uno como gana Mario ojo estar pendiente, paparrones en la vía Están alechando mente, actúan igualmente, dicen ser lo diferente Y critican que soy goma, pues todo me rebota Mi estilo de vida para ustedes es una moda Mi estilo de vida para ustedes es una joda Pero mi hijo nota que la envidia se le bruda Casado, casado, pueblo afiera de mi zona Indahood, Bogotá, modo afán, punsta Represa en el Rampampam, Babilones pa' quemar Juan Arrima, Bolívar, que se ame la hermandad Que se pegue la unidad Húmida y decencia, representando el sonar No se trata de despegar, se trata de camellar Apreciar lo que se tiene, bendiciones caerán La pipa de la paz, nunca la van a matar Dejen pueblo cultivar, que se enseñe en realidad Su función y calidad Falla, falla en Bogotá, varios calientes papá Pero por toda la moda, que no dejen inhalar Inhalar y exhalar Green Force es moca, pa' que calle boca El evento EPC, y las reglas serán otras Y las reglas serán otras Y las reglas serán otras Bogotá, Bogotá que es tierra hip Bogotá, Bogotá que es tierra hip Bogotá, Bogotá que es tierra hip Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop El Dios es el barrio, soy yo El Dios es el barrio para el barrio, mi gente, ¿ojo?